Hay buenas, hay buenas noticias, hay buenas noticias sobre lo que el día de hoy dio a conocer el presidente municipal de Jutepec. Resulta que en las dos últimas semanas, en las dos últimas semanas, en las dos últimas semanas de este año, pues obviamente se va a suspender, se va a suspender el alcoholímetro, así lo dio a conocer el día de hoy el presidente municipal de Jutepec. Agüero Tobar, quien aseguró que estas dos semanas, a partir de este lunes y hasta finales de año, pues queda suspendido el alcoholímetro en el municipio de Jutepec. Vamos a ir con mi compañero Luis Roberto Rodríguez, él tiene todos los detalles. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante. Así es, buenas tardes, buenas tardes al auditorio del presidente municipal de Jutepec, José Manuel Agüero Tobar, anunció que suspenderá el programa de alcoholímetro durante los siguientes fines de semana, con motivos de las fiestas de sembrina. Lo anterior dice, permitirá que toda la fuerza policíaca esté concentrada en salvaguardar la integridad física de los habitantes del municipio de Jutepec. Vamos a escuchar lo que nos señalaba el presidente municipal de esta demarcación. Si nos puede hablar del operativo alcoholímetro. Ah, claro, afortunadamente ha dado muy buenos resultados a lo largo del año, pero específicamente este fin de año, lo que es ambos fines de semana, de Navidad y de Año Nuevo, se va a suspender, esto con la intención de que toda la fuerza de seguridad esté atenta, atender a la ciudadanía, no haya ningún problema, ninguna contingencia, entonces no va a haber alcoholímetro estos dos fines de semana en Jutepec. ¿Se van a concentrar a resguardar la seguridad? ¿Hay algo que preocuparle en el municipio de Jutepec en materia de...? No, indudablemente hay muchos temas que pueden ser de atención, el mismo uso de la pirotecnia es un problema, ya ven lo que pasó apenas en Jutepec, hay que tener mucho cuidado con eso, desde luego los amigos que llegan a visitar a la familia, a las convivencias, a veces, por qué no decirlo, el exceso de festejos, hay que cuidar todo ese tema, entonces vamos a estar dedicados únicamente al cuidado de las familias. ¿Se va a realizar en Jutepec algún operativo especial para detectar venta de povos pirotécnicos? Eso es lo que señalaba el presidente municipal de Jutepec, que se suspenderá el alcoholímetro los días 24 y 31 de diciembre con motivo de las fiestas decembrinas, también explicó que esta medida ha permitido reducir en un 35% los accidentes de personas bajo el influjo de bebidas embriagantes. Alberto, el reporte. Gracias, gracias, mi querido Luis Roberto Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Más adelante vamos a regresar con mi compañero Luis Roberto Rodríguez, pues ahí tienen ustedes una buena noticia, en estas dos últimas semanas del fin de año se suspende pues el alcoholímetro en el municipio de Jutepec. Se va a reactivar a partir del mes de enero del próximo año 2017. Así las cosas.